La cantante y compositora Julieta Venega se presentará nuevamente en la Ciudad de México el próximo 23 de septiembre en el Teatro Metropolitan como parte de su gira Algo Sucede Tour. Durante este concierto, la tijuanense promocionará temas de su más reciente material discográfico Algo Sucede, del que se desprende su tercer sencillo Tu Calor. Hicimos la presentación del disco el año pasado en el Teatro de la Ciudad, me sentí un poco como la reina de la Ciudad de México presentándolo ahí y ahora volvemos a tocarlo acá, mucho más calientito de estarlo tocando por todos lados. Sí va a haber diferencias, además como lo decía hace ratito ya estuvimos como tocando el show bastante y se siente diferente, las canciones ya tienen otro, están como aterrizadas distinto, como que ensayamos un montón antes de empezar la gira pero no hay como tocarlo en vivo durante un año para que suene como tiene que sonar y yo creo que ahorita estamos así de que listos para llegar al metropolitano. Sobre la muerte de Juan Gabriel, la intérprete dijo sentirse muy triste y sorprendida. Sí, Juan Gabriel es una persona no solamente importantísima musicalmente que ha marcado todas las etapas, yo voy a hablar de mí, lo siento pero sí es, todas las etapas de mi vida, o sea me acuerdo desde los viajes en mi infancia con mi familia, mi casa sonando canciones de Juan Gabriel, de Rocío Durcal, más grande como adolescente, descubriendo también una primera borrachera con Juan Gabriel, mis desamores, toda mi vida tiene canciones de Juan Gabriel ahí como metidas. Yo mi aspiración de chica era ser compositora y Juan Gabriel es una de las personas que eran mis referentes como compositor y ese disco que hizo de Amor Eterno, yo siempre lo he dicho, pero Amor Eterno, el disco que hice con Rocío Durcal, de Duos, que son canciones de Juan Gabriel para mí me influenciaron un montón, porque para mí él inventó el ranchero pop. Al ser cuestionada sobre su participación en un posible homenaje al divo de Juárez, la cantante señaló estar dispuesta aunque aclaró que no tiene información al respecto. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.